Bueno, buenas noches para todos Están muy apagados Levántese un momento Estírese Eso, busque a alguien que no haya venido con ustedes Dele un abrazo, dígale Dios lo bendiga Feliz semana Pregúntele cómo le ha ido esta semana Bueno, ahora sí, ¿cómo les ha ido esta semana? Ah, bueno Ya llegaron, muy bien Dame un segundo Bueno, si hemos aprendido algo acerca de los últimos tiempos o no ¿Les anima el tema o ya están cansados? ¿Los anima mucho? ¿Están súper animadísimos? Bueno, muy bien Vamos a ver lo que la palabra dice Bueno, miremos en lo que terminemos la vez pasada Primera de Tesalonicenses Dice Ahora bien, hermanos Ustedes no necesitan que se les esquiva de tiempos y fechas Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche Y el verso 4 es tremendo Dice Pero ustedes, amados hermanos No están a oscuras acerca de estos temas Y no serán sorprendidos Cuando el día del Señor venga como un ladrón Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día No pertenecemos a la oscuridad y a la noche Entonces, ¿qué dijimos al respecto de esto? Que el día y la hora nadie lo sabe Amén El día y la hora nadie lo sabe Pero la temporada sí Nosotros vamos a hacer por medio del Espíritu Santo Vamos a tener la revelación Acerca de cuándo se acerca el momento Cuando la palabra dice el día y la hora Está hablando acerca de un momento específico de tiempo Pero en primera de Tesalonicense 5 Dice que para nosotros no va a ser una sorpresa Estos temas no van a ser una sorpresa Cuando todas las personas digan que es como un ladrón Nosotros no podemos decir que estamos en la oscuridad ni en la noche Y vamos a empezar con esta diapositiva en esta noche Mire lo que dice Salmos 90.12 Recuerde que hay que traer Biblia y tomar apuntes No quiero solamente verlos ahí como mirándome Porque estos temas no son solamente de mirar En la medida que usted busca su Biblia Y en la medida que usted escribe Pues el Espíritu Santo le puede ayudar a entender Mire lo que dice Salmos capítulo 90 verso 12 Dice Enseñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría Enseñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría Entonces la pregunta es ¿Qué es sabiduría? Según este versículo Sabiduría es saber Lo que está pasando en nuestros días Saber lo que está a punto de ocurrir Sabiduría según Salmos 90.12 Es saber lo que está por venir Deuteronomio capítulo 32 verso 29 Dice ¡Ay! Diga conmigo ¡Ay! Ese ¡ay! Es como un ¡ay! De ayayay ¿Alguien ha tenido ayayay? Ese ayayay Se han pegado en un dedito Del pie Entonces ahora se diga ¡Ay! Bueno Todos se han pegado Pero ese ¡ay! Es un ¡ay! Como de dolor Dice ¡Ay! Si fueran sabios Y entendieran estas cosas ¡Ay! Si supieran ¿Si supieran qué? ¿Si supieran qué? Entonces nosotros estamos acá en esta noche Para aprender Y para saber Lo que nos espera Esta iglesia Y los que ven por internet Y gracias a Dios Hay otras personas De otras iglesias aprendiendo Y Hay personas que saben mucho La palabra Que nos están viendo Nos van a ver después No podemos ser personas Que no sabemos Lo que está por venir Nosotros tenemos que estar Capacitados Y ser entendidos En los tiempos Y saber lo que nos espera Porque ¿Cómo llama eso La Biblia? Sabiduría Entonces sabiduría Es entender los tiempos Y saber lo que está por venir Pero en el Nuevo Testamento Recuerde que toda palabra Sea Confirmada por dos o tres testigos En el Nuevo Testamento Hay otro testigo En Juan capítulo 16 Verso 13 Dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que dará Sino que dirá Perdón Lo que oiga Y les anunciará Las cosas Que están por venir ¿Cuáles cosas Nos va a anunciar El Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que está Por venir? ¿Qué palabra Engloba O resume Lo que está por venir? No El futuro Lo que está por venir Se llama futuro ¿Amén? Díganle que tiene cerca Eso se llama futuro Entonces Lo que está por venir Es el futuro No sé cuántos de ustedes Que están aquí Han escuchado La voz del Espíritu Santo Que les dice Hagan esto No hagan esto Y lo peor Es cuando dice ¿Para qué hizo eso? Esa es bien fea ¿No? Ay ¿Para qué hizo eso? Pero Una de las especialidades Del Espíritu Santo Es Revelarnos O mostrarnos O quitarnos el velo Acerca de lo que está Por venir Y eso es tremendo Porque el Espíritu Santo Mire lo que dice Él no habla Por su propia cuenta Sino que les dirá Lo que oiga Y les anunciará Lo que está por venir ¿Cuántos tienen que ir A trabajar mañana? Quiero anunciarles algo Mañana les va a tocar Madrugar Y se van a tener Que bañar Y por favor Se van a tener Que cepillar los dientes ¿Qué les estoy anunciando? Lo que va a pasar mañana ¿Qué está haciendo El Espíritu Santo? Anunciando Lo que está por venir Entonces ahora Si vamos a Empezar a introducirnos Espero En el tema Acerca de entender Las señales Lea conmigo Mateo 24 Verso 3 Por favor Búsquelo en su Biblia Le voy a dar tiempo Mateo 24 Verso 3 Si lo encuentra Dígame Las Biblias más rápidas De toda la sabana Eso Mateo 24 Verso 3 Y puede subrayarlo ahí Dice la palabra Esta es la nueva traducción Viviente Ustedes pueden tener otras Pero dice básicamente Lo mismo Más tarde Jesús se sentó En el monte De los olivos Sus discípulos Se le acercaron En privado ¿Cómo se acercaron Los discípulos? ¿Qué es en privado? En secreto O sea Como que se llevaron A Jesús A un ladito Y le dijeron Jesús Ya que somos De confianza Ya llevamos Unos días Juntos Tenemos una pregunta Que hacerte En privado Dinos Cuando sucederá Todo esto ¿Qué señal Marcará Entonces los discípulos Le dicen Señor ¿Cuándo sucederá Todo esto? La primera pregunta Que le están haciendo Es ¿Cuándo va a caer El templo? ¿Cuándo el templo Va a ser destruido? Ahí hay una pregunta La segunda es ¿Cuál será La señal Que marcará Tu regreso? Es una segunda pregunta Y después dice ¿Y cuál es la señal? ¿Cuándo será El fin del mundo? Hay tres preguntas ¿Las puede leer? ¿Cuándo sucederá Todo esto? Es una pregunta Está hablando de ¿Cuándo se destruirá El templo? Segundo ¿Qué señal Marcará tu regreso? Y tercero ¿Cuál es la señal Del fin del mundo? Sabe Esta pregunta De los discípulos Lo único que marca O lo único que muestra Es que no tienen Ni idea De lo que están preguntando Porque están haciendo Un masacote De preguntas Y de eventos Que para nada Tienen que ocurrir Ni en el tiempo Que están hablando Con Jesús Ni juntos ¿Y por qué pongo Esta pregunta Acá para empezar El estudio De esta noche? Porque hay personas Que no saben Qué es el arrebatamiento Qué es la segunda venida Qué es la gran tribulación Qué es el milenio Qué es el tribunal De Cristo Qué es el juicio Del gran trono blanco Y como no saben Hacen un masacote De todas esas cosas Y lo único Que están hablando Es locuras No estoy hablando De ustedes Estoy hablando De personas Personas en youtube Personas en internet Personas que Se llaman maestros De la palabra Pero no tienen claridad En lo que están enseñando Por eso Todo lo que estudiemos Tratemos de corroborarlo Y tratemos de llevarlo A la palabra Y al menos Dos o tres testigos Nos hablen acerca de eso Amén Este versículo Lo pongo acá Porque La primera pregunta Que ellos le hicieron ¿Cuándo sucederá Todo esto? Lo primero que ocurrió Fue en el año 70 Después de Cristo El templo fue destruido Ahí pasó La primera pregunta O sea que De las tres preguntas Ya pasó una Después le dicen ¿Cuándo será tu regreso? Tu regreso Aún no ha sido Pero dice ¿Cuál será La señal Que marcará Tu regreso? Acá les quiero Explicar algo El rapto O arrebatamiento De la iglesia No tiene ninguna señal Aunque hay maestros De teología Y de escatología Que dicen Que hay señales Para el arrebatamiento No Todas las señales Bíblicas Son de la segunda Venida del Señor Porque del arrebatamiento Dice que es un evento Inesperado ¿Y qué es un evento Inesperado? Pues que es Inesperado O sea que Si es inesperado No hay nada Que nos diga Que va a pasar Porque es inesperado ¿Están entendiendo? Es algo Inesperado Va a pasar En cualquier momento No se sabe Cuando va a pasar Pero todas las señales Mire lo que está diciendo ¿Cuál será La señal De tu Regreso? Las señales Apuntan Al segundo Regreso O a la segunda Venida de Jesús A la tierra Ahora Todas las señales O la gran mayoría De señales Del segundo Regreso De la segunda Venida de Jesús A la tierra Están cumplidas Y se sabe Que La segunda Venida de Jesús Es siete años Después del Arrebatamiento La segunda Venida de Cristo A la tierra Es siete años Después del Arrebatamiento Así que Si las señales De la segunda Venida Ya se están Cumpliendo Adivine ¿Qué? Las del Arrebatamiento Que no existen Pero todo Gira Todo apunta A que el Arrebatamiento Está más cerca Porque las señales De la segunda Venida Ya están Cumplidas ¿Estoy siendo Claro con esto? Si hay alguien Que no entiende Bueno pues Hay que estudiar Más Hay que leer Más Biblia En el Disipulado Hablaremos de esto Los que no están Haciendo el Disipulado Empiecen a hacerlo Pero miren esto Para entender Las señales Hay que entender Esto Hay dos Grandes Grupos De señales El primer Gran grupo De señales Tiene que ver Con el grupo De la izquierda El pueblo De Israel O el pueblo Judío Y el segundo Gran grupo De señales Nos involucra A nosotros Así que En la Biblia Vamos a encontrar Profecías Tanto del Pueblo De Israel Como del Mundo En general Eso es claro Si o no Y porque Hay que entender Eso Estoy yendo Muy despacio Espero que Ustedes Estén Entendiendo Las señales Proféticas Que están En la palabra De Dios Involucran Dos grandes Grupos De personas El mundo En general Y los judíos Entonces la Pregunta Es Estamos Realmente En los Últimos Tiempos O no Esta es Una buena Pregunta Y hay que Tener una Buena Respuesta Porque usted Va a hablar Con personas Que le van A decir Pero terremoto Siempre Maldad Siempre Ha habido ¿Ha escuchado Eso Hambre Siempre Ha habido Hay personas Que le van A decir Mire Para Pablo Cuando él Estaba Él pensaba Que esos Eran Los últimos Tiempos Y hace 500 años La gente Pensaba Que esos Eran Los últimos Tiempos Y entonces Ahora nosotros También pensamos Que nosotros Somos los últimos Tiempos Entonces Desde Adán Él está Diciendo Que son Los últimos Tiempos Porque cada Persona Ha dicho Que en su Época Son los Últimos Tiempos Y si usted No tiene Claro Esto Pues usted No va A poder Entender Que son Los últimos Tiempos Esa es la Pregunta Si estamos En los Últimos Tiempos Si ¿Por qué? Ah bueno Eso es lo que Vamos a entender Hoy No sé Si sabe Que es Este dibujito Que les Puse Ahí No sé Si alguien Sabe ¿Alguien Sabe? Reloj Si Se llama El Reloj Del Apocalipsis Es un Reloj Muy famoso Es un Reloj Que Varios Intelectuales Del mundo No creyentes No cristianos Esto no tiene Nada que ver Con fe Ni con Biblia Ni con Nada En 1947 Alrededor De la Segunda Guerra Mundial Varios Intelectuales En el Mundo Se Reunieron Y dijeron Tenemos Que tener Como una Medida Para saber Que tan Cerca Está el Mundo De Autodestruirse Y lo Llamaron El Reloj Del Apocalipsis Usted puede Escribirlo Y ir A estudiar Al respecto Entonces ¿Qué es El Reloj Del Apocalipsis? Es Un Reloj Simbólico Que cada Vez Que el Mundo Está Más Cerca De su Autodestrucción Estos Intelectuales Se Reúnen Y Hacen Que avance No es Que sea Un Reloj Así De pila Ni solar No Es Es un Sistema De medición Que algunos Intelectuales Inventaron Para Poder Objetivizar Que tan Cerca Está La Humanidad De Autodestruirse ¿Sí? Cuando el Reloj Llegue A las 12 En Punto Quiere Decir Que Está Terrible Ahora Esto No sé Si va A coincidir O no Con el Fin Del Mundo Yo No Sé Esto Es Una Cosa De Gente Intelectual No Tiene Nada Que Ver Con La Biblia Pero Me Parece Curioso Que Este Reloj Nació En 1947 Que Fue Alrededor O Muy Cerca De Cuando Nació Israel O Sea Este Reloj Está Cumpliendo 70 Años Este Año Y 70 Es Un Número Importante Para Nosotros Y Este Año Nunca El Reloj Se Ha Movido Segundo Siempre Cada Vez Que Se Reúnen Los Intelectuales Lo Corren Minutos Pero La Primera Vez Que Lo Han Movido Segundo Fue Este Año 2017 Y ¿Por qué Lo Movieron? No Si Alguien Lo Leyó Si Alguien Lo Lo Escuchó Lo Movieron Simplemente Porque Donald Trump Quedó Presidente De Los Estados Unidos Y Para Ellos Eso Es Una Figura O Es Un Personaje De Inestabilidad Mundial ¿Qué Factores Hicieron Que Este Reloj Del Apocalipsis Se Moviera 30 Segundos ¿En Que Hora Va? Se Preguntarán Va En Las 23 57 Y 30 Segundos Estamos A ¿Cuánto De Las 12? Entonces Cántelo Faltan Tres Para Las 12 No ¿Cuánto Falta? Dos Y Treinta ¿No? ¿Por Que Lo Movieron Este Año Primero Por Donald Trump Segundo Por El Calentamiento Global Tercero Por Los Ciberataques Cuarto Por El Realme Nuclear En El Mundo Esos Factores Hicieron Que Se Moviera El Reloj Pero Quiero Que Sepas Esto No Tiene Nada Que Ver Con Personas De Fe Pero Aún La Ciencia Corrobora Lo Que La Fe Dice Lo Quiera La Ciencia ¿No? Entonces ¿Qué dice La Palabra? Mira Este Versículo Segunda Segunda De Timoteo 3 1 Dice La Palabra También Debes Saber Que En Los Últimos Días Vendrán Tiempos Peligrosos Diga Conmigo Tiempos Peligrosos Dice Que En Los Últimos Días Habrá Tiempos Peligrosos ¿Cuáles Son Esos Últimos Días ¿Cuáles Son Esos Tiempos Finales ¿Cuáles Son Esos Tiempos Postreros La Palabra Usa Varios Términos ¿Cuándo Empezaron Los Últimos Tiempos ¿Cuándo Iniciaron Tienes El Primer Video Podemos Pasar Por favor Tienes 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 y ¿Cuándo inician los últimos tiempos? La fecha es exacta, 14 de mayo de 1948, ahí inician los últimos tiempos. Entonces si alguien dice, no, es que hace tiempos hay últimos tiempos, no. Hay personas estudiosas que dicen que los últimos tiempos empezaron en 1917 con la declaración de Balfour. Eso es bueno. Pero el nacimiento como tal de Israel, de la nación de Israel, fue el 14 de mayo de 1948 y eso da inicio a los últimos tiempos. Esta declaración de David Ben Gurion da respuesta o muestra, vaya buscando en su Biblia el libro de Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 8. Dice la palabra en Isaías capítulo 66, verso 8. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? Isaías capítulo 66, verso 8. Dice, ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Entonces, el 14 de mayo de 1948, esta profecía de Isaías que fue escrita 750 años antes de Cristo, se cumple. Nació una nación en un solo día. Surgió un país en un solo instante. Pero, eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es lo que sigue. Pero cuando comiencen los dolores de parto, Jesús les dijo, ¿no? Esto va a ser como dolores de parto. Las señales de los últimos tiempos van a ser como dolores de parto. Entonces, ¿por qué decimos que en 1948 empezaron los últimos tiempos? Porque Jesús, porque Isaías está diciendo, para cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Ya Israel va a ser una nación nuevamente cuando comiencen las señales o los dolores de parto. ¿Estoy siendo claro en esta noche? ¿Sí o no? Últimos tiempos. Cada vez que la palabra de Dios se refiere a últimos tiempos, está hablando acerca de todos los años que han venido desde 1948 hasta hoy. Entonces, cuando hay personas que todavía están diciendo, no, eso se demora. Una persona que dice que Cristo se demora es realmente alguien que no conoce la palabra de Dios. Porque estamos en los últimos tiempos, desde que la nación de Israel volvió a ser una nación. Ahora, ¿qué es lo que tiene de sobrenatural esto? Estas personas llevaban más de 1900 años sin tierra. No eran una nación. Había judíos esparcidos por todo el mundo. Y quiero mostrarle cómo esto es el cumplimiento de varias profecías. La primera de ellas es en Ezequiel 37, 11 y 12. Dice la palabra, Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos secos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor Soberano, pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Que Israel volviera a ser una nación y que los judíos de todo el mundo, bueno, no han vuelto todos, pero que empiecen a volver y que muchos ya hayan vuelto, fue profetizado por Ezequiel 570 años antes de Cristo. En la palabra de Dios no hay coincidencias. Esto ya se había hablado. La nación de Israel regresará a la tierra de Israel. ¿Quién más lo dijo? Ezequiel, capítulo 11, 17. Yo, el Señor Soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. ¿Cuándo fue profetizado esto? 570 años antes de Cristo. Yo, el Señor, les daré una vez más el territorio de Israel. ¿Cuándo más fue profetizado esto? Jeremías 23, 3. Reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas al reír y serán fructíferas y crecerán en número. ¿Quién lo dijo? Jeremías, 627 años antes de Cristo. Ya lo había profetizado. ¿Quién más lo dijo? Zacarías, capítulo 8, versos 7 y 8. El verso 8 dice, Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. Les estoy mostrando cuatro profetas del Antiguo Testamento. Este fue 520 años antes de Cristo. Que profetizaron que Israel volvería a ser una nación. Por eso tenemos certeza que la cosa ya empezó. Ahora, ¿sabe algo? Es muy difícil entender todo esto si uno ni siquiera sabe dónde queda Israel. Es bien complicado. Si usted no sabe en ese mapa dónde está Israel, menos va a entender el conflicto del Medio Oriente. Y si usted no entiende el conflicto del Medio Oriente, que es mi propósito en las próximas semanas poderle aclarar qué es un sunita y qué es un chiita, poder entender eso para saber qué es Esbola, qué es Alcadeda, qué es Isis. Porque uno escucha que todos los días se estalla uno de un grupo diferente, pero no relaciona eso con la venida de Jesús a la tierra. Y uno no va a entender el conflicto de Oriente Medio si no sabe dónde queda Israel. ¿Amén? ¿Alguien sabe dónde queda Israel en ese mapa? Sí, ahí donde dice... Ah, estuvo fácil, debí quitar el nombre de Israel. Bueno, solamente para recordar geografía, esto es África, esto es Europa y esto es Asia. Y por eso Israel es tan importante, porque es un punto geográfico que está conectando casi tres continentes. Por eso está la pelea ahí, una de las peleas es geográfica, porque es muy valiosa esa localización geográfica. Ahora, ¿qué es el Medio Oriente? Bueno, todos estos países que están alrededor, aquí ya en colorcitos es más fácil, ¿dónde está Israel? La manchita café. Porque ni siquiera es toda la mancha café, ustedes ven ahí un pedacito que es verde, ese verde es Cisjordania, así que eso no es Israel. Solamente es la manchita café. Y vamos a hacer un zoom, un zoom todavía más. Para entender cómo es Israel, mire, esto es Israel, esta es una cosa que se llama la Franja de Gaza, que es bien frecuente que usted lo escuche, Cisjordania, Siria, Siria es muy importante porque es donde está el conflicto terrible ahorita de donde millones de inmigrantes han tenido que salir de ahí. Entonces, quiero que usted sepa muy bien y este mar que está al lado ¿alguien sabe qué mar es? El mar Mediterráneo. yo quiero que usted sepa muy bien qué es Israel, dónde queda Israel, por lo menos cuáles son sus vecinos más cercanos. Porque hay una cosa que se llama la batalla de Gog y Magog que está en Ezequiel 38 donde habla acerca de los enemigos que dentro de poco tiempo van a atacar Israel y si uno no sabe dónde queda Marruecos, Turquía, Irán, no Rusia si el que no sepa dónde es medio mundo. Yo quiero mostrarle algo. El enemigo más peligroso y que más odia a Israel se llama Irán. Y quiero que compare el tamaño de Irán con el tamaño de Israel. ¿Cuántas veces cabe Israel en Irán? ¿Sabe? Le quiero dar un dato. Si quiere lo puede escribir o si no se lo puede aprender. En el mundo en este momento hay aproximadamente 1500 millones de musulmanes en el mundo en este momento y en el mundo hay aproximadamente en este momento casi 14 millones de judíos. ¿Cuántas veces son 1500 sobre 13 millones? y todas esas personas odian a Israel y están unidas ya sea ideológicamente, políticamente o en armas para destruir Israel. Ahora le quiero mostrar esto. Esto es muy importante. Yo sé, yo he visto clases con mapas y en ese momento yo como que cierro y vuelvo cuando ya pasan los mapas. Pero si usted no entiende esto no puede entender los últimos tiempos. Esto es Palestina a la derecha antes de 1946 es decir, antes de de que se estableciera una nación como Israel. En verde está el control palestino o sea pueblo musulmano árabe. En naranja está la cantidad de judíos que había ahí. Ahora mire 1949 al 67 ya Israel o los israelitas los judíos ya recuperaron bastante tierra. Miren el 2010 cómo iba la cosa. Han mejorado si o no. Y esa es la proyección de esta página para el 2020. Es un poquito como exagerada o quizás no. Todo el control judío en Palestina. Esta es una tabla que muestra más o menos cómo ha sido la la población la repoblación de de Palestina. En 1922 habían 83.790 judíos. En 1922 habían 83.790 judíos. En el 2009 hay 7.233.000 judíos. O sea esta tabla me muestra que los judíos están regresando a Israel. ¿Cuántos judíos le dije que hay en el mundo más o menos? ¿Cuántos están ya en este momento? Casi 8. El otro gran porcentaje de judíos está en Estados Unidos y el resto están regados por el mundo. Hasta en Colombia hay judíos. Ahora mire esto esto es tremendo mire lo que es Israel mire lo que es Israel en el mapa es una cosita de nada eso es Israel pero bíblicamente Dios estableció cuáles son los límites de Israel ¿Qué quiero decir con eso? Esto que es Israel hoy no es lo que bíblicamente Dios dice que es Israel lo que Dios dice que es Israel es eso o sea las fronteras de Israel reales la Israel bíblica no es lo que la Israel geográfica es hoy la Israel bíblica es esto si realmente Israel estuviera ocupando los territorios que le pertenecen más o menos estaría ocupando lo que le pertenece a Líbano Cisjordania Siria Irak y Arabia Saudita esta ahora pues no todos los países pero gran parte de esos países entonces ¿qué le quiero decir? realmente los musulmanes están peleando por una tierra que ni siquiera es la tierra que les pertenece quiero decirle algo esta tierra les va a volver a pertenecer a los judíos en el milenio cuando Cristo venga a reinar se van a volver a reestructurar los límites bíblicos que están ahí ahí dice Génesis 15 18 21 usted puede ir a leer ahí dice que desde el río Egipto hasta Léufrates y en Ezequiel hay otros límites también eso está medido eso no lo inventó alguien eso lo inventó Dios quiero decirle algo cuando Dios tiene un plan ese plan se ejecuta tarde o temprano y esa tierra les pertenece y esa tierra va a volver a ser de ellos gracias por su entusiasmo yo lo creo entonces ¿por qué les pertenece la tierra? porque escuche algo sobre todo quiero ¿cuál es el objetivo de esta noche? sobre todo quiero ayudarle a usted a evitar hablar en contra de Israel si usted no entiende mejor no hable porque Israel es el pueblo de Dios así que usted no diga es que esos judíos no guarde sus palabras porque esta tierra les pertenece ¿por qué les pertenece? Génesis 17 8 dice te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas toda la tierra en Canaán en heredad perpetua ¿alguien sabe que es la palabra perpetua? ¿alguna vez dijo brilla para ella la luz perpetua? ¿brilla para ella la luz perpetua? ¿alguien dijo? ¿y qué es perpetua? supuestamente eterna ¿no? bueno quiero decirle eso no sirve de nada el que decidió por Cristo lo hizo estando vivo la palabra dice mientras haya vida ¿qué hay? esperanza o sea cuando se muere ya la esperanza se perdió por eso decida por Cristo mientras esté vivo pero Génesis 17 8 dice que Dios le prometió a Abraham que esta tierra le pertenecía ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? eternamente por eso tenemos certeza que cuando Cristo vuelva a la tierra la tierra les va a ser devuelta porque les pertenece ¿me? es una herencia les pertenece ahora mire este mapa este mapa es muy chévere todos los países del Medio Oriente lo que reclaman es que pobrecitos los palestinos les quitaron la tierra que les pertenecía ¿y cuántos países musulmanes hay ahí en esa lista? todos estos son países musulmanes y miren la proporción de tierra que estos países tienen empecemos con Israel ¿cuál es la cantidad de tierra que tiene? Israel tiene 23.300 kilómetros de extensión pero de pronto Arabia Saudita que tiene 1.546.000 kilómetros de extensión le podría ceder a Palestina un poquito para que los pobres palestinos no estuvieran sin tierra pero no Arabia Saudita no le quiere ceder entonces quizás Egipto de sus 999.800 kilómetros cuadrados de extensión quizás les podría ceder a los palestinos terreno ¿usted cree que ellos lo podrían hacer? claro que lo pueden hacer pero ¿por qué no lo van a hacer? porque es bíblico que no lo van a hacer porque esta guerra de Medio Oriente escuche muy bien no se va a acabar de hecho cada vez va a ser peor aunque va a venir un periodo de 7 años de falsa paz cuando gobierne el anticristo pero es falsa paz pero cuando uno revisa este mapa con toda esa cantidad de kilómetros cuadrados de extensión de sus amigos los musulmanes uno se pregunta pero si son tan amigos ¿por qué no les dan tierra? no porque ellos quieren es Israel porque ese conflicto es bíblico así que en esta noche quiero terminar con eso ¿qué aprendimos esta noche? primero sabiduría es saber lo que viene eso es sabiduría sabiduría es saber lo que estamos esperando el Espíritu Santo vino para enseñarnos lo que está por suceder eso es sabiduría ¿qué más aprendimos esta noche? los últimos tiempos empezaron el 14 de mayo de 1948 con la restauración de Israel como nación la restauración de Israel como nación es respaldada por no traje todos los profetas que lo profetizaron hay más profetas solamente traje tres o cuatro testigos para que ustedes vean cómo hace miles de años estaba profetizado que Israel volvería ¿por qué antes no se hablaba de últimos tiempos? ¿por qué antes Israel no había vuelto? la segunda guerra mundial fue un evento que marcó el inicio de los últimos tiempos porque en la segunda guerra mundial murieron seis millones de judíos si hoy que ya se están recuperando son como 13 o 14 millones usted se puede imaginar hace 70 años que este anticristo llamado Adolfo Hitler matara seis millones de judíos pero ¿por qué eso es preámbulo de los últimos tiempos? porque cuando Inglaterra toma el dominio y dice Palestina va a ser una nación llamada Israel los los alemanes en donde estaban los campos de concentración habían en Alemania pero también habían en en Polonia todos esos judíos que estaban en campos de concentración son liberados y pueden regresar a su tierra entonces ese regreso de todos estos judíos habían unos que estaban en campos de concentración habían judíos en otros países del mundo en Brasil en Argentina todos están volviendo aún siguen volviendo voluntariamente porque Israel del Medio Oriente es la única nación democrática es la única nación que tiene es democrática y que está prosperando de resto todos los otros países van en quiebra mientras Israel va creciendo usted todos los días usa cosas que se han hecho en Israel ¿cuántos usan Waze? a poquitos Waze fue hecho por Israel y por judíos de hecho desde que se están dando premios Nobel hasta hoy el 30% de los premios Nobel los ha ganado judíos porque son una nación bendecida y respaldada por Dios entonces si usted puede entender todo esto esto es lo que le quiero dejar de consejo final Génesis 12 3 dice bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprezo está hablando de Israel y nosotros tuvimos una muestra de esto muy cercana cuando Chávez se atrevió a hablar en contra de Israel ustedes vieron ¿no? el maldijo Israel y de su vientre vino la muerte así que tenga mucho cuidado si usted no entiende que es un judío si usted no entiende que es un movimiento sionista si usted no entiende que es todo eso mejor empecemos a estudiar juntos yo los puedo ayudar vamos a estudiar juntos pero si no entiende no los juzgue ni ataque la nación de Israel porque ellos son como nuestros hermanos mayores ellos son el pueblo escogido de Dios y esta promesa de Génesis 12 3 hasta hoy se está cumpliendo bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprezo así que desde que yo entendí esto en mis oraciones está la nación de Israel Señor guárdalo Señor bendícelo Señor respáldalos bendiga a Israel y mira el Salmo 122 verso 6 para terminar dice oren por la paz de Jerusalén que todos los que aman a esta ciudad prosperen esto es tremendo aquí lo que está diciendo es oremos por los judíos oremos por esa nación porque es el pueblo de Dios y sabe 1500 millones de personas solamente musulmanes odiándola pero no solamente los musulmanes los odian hay más gente que como no entienden los odian pero nosotros que entendemos no podemos odiar lo que podemos y lo que debemos es orar por ellos amén entonces espero espero en la otra semana empezar a mostrarles quizás como es todo el conflicto de Oriente Medio que es un chiita y que es un sunita es cultura general en serio cultura general cristiana si nosotros no entendemos esto quien es Mahoma si no entendemos todos estos temas pues podemos saber de muchas otras cosas de la Biblia pero estos temas que son los de estos tiempos nos van a pasar por encima amén aprendimos algo en esta noche si o no bueno póngase sobre sus pies vamos a orar la Biblia se nos van a pasar la Biblia